La quiero un poquito más para arriba o el botón. El botón, ahí está, ahí está el botón, así debe de ser. Para que quede bien fijo, fijo, yo les pongo yeso, ya cuando son míos o cuando ya están en la venta y las clientes me dicen, este, para que esté pesado maestra, aplíqueles yeso, ok, yo con todo gusto les pongo yeso, porque pues así quedan más fijos. A ver, aquí como que al crisantemos y le hace falta una hojita, ¿verdad? Luego se la pongo al crisantema. Ya saben que el césped que le coloqué aquí abajo, ya saben que se hace con crisantemos, ¿sí? Con crisantemos, chicas. Ay, le tuerzo la cabeza y no quiere esa chiflada. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, chicas de YouTube, muchísimas gracias. Gracias a todas las de Facebook, que no me dejan solita. Recuerden que soy distribuidora de moldes florateva. A ver, ya no me veo esta flor, ya no me deja ver para que me tomen una captura de pantalla. Flor, flor y flor. Este bello quedó, gracias reina. Miren, ya saben el precio. Les recomiendo el kit, los dos moldecitos. Los moldecitos, ya vieron, el moldecito pequeño para hacer los pétalos del centro. Y el yumbo para hacer los pétalos grandes. Y a este ya no le debemos de hacer pellizquitos, porque pues este ya trae las onditas. Este ya trae las onditas. Miren, este arreglo... Tiene... Un metro, más de un metro de altura. Y este es para Miguelito. O sea, para mí, chicas. Este es para mí. Norma, ¿qué hojas lleva el crisantemo, maestra? El crisantemo, él tiene su propio molde de la hoja. Hoja de crisantemo, así se llama. ¿Sí? Pero pues estas así, nada más las coloqué como rellenito. Me hace falta colocarle la otra, la otra. Y vos que aquí se la voy a poner, aquí. El otro crisantemo, para que sea uno, uno y uno. Que sean tres. ¿Cómo ven? ¿Verdad que sí? Que sean tres. Uno, dos, tres. Rodeando la flor grande. Pero pues ahorita ya no, porque ya es tarde. Ya, así. Sí, chicas. Recuerden que yo soy distribuidora oficial de moldes florateva. Pueden comprar conmigo los moldes. Y enviamos a toda la República Mexicana y a Estados Unidos y a varios países del mundo. Gracias, Isabel. Bueno, chicas. Muchas gracias, gracias. Finalizo transmisión por YouTube. Muchísimas gracias, chicas, a todas las que me acompañaron aquí. Como quiera, ya saben que se queda el video de la clase de hoy. No sé qué hora es, no lo sé. Este, pero sí siento como que ya es tarde. Muchísimas gracias. Terminamos transmisión en YouTube. Y ahorita continúo.